¿Quién es Roberto Fernández? ¿Y te animás? ¿Te animás a elegir a uno de los dos de la imagen? Julio es el dirigente, irrepetible, inigualable. ¿Qué me decís? Gustavo. ¿Cómo quedó la relación con él? ¿Qué fue lo que pasó ahí en el medio para que se vaya? ¿Alguna liga de que quieren democratizar el fútbol? Sé que quienes estaban detrás de eso eran los que hasta hace dos meses han estado en la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Quién? ¿Y no estaría bueno que en un futuro las ligas puedan votar un presidente de AFA, por ejemplo? Sos discutido, tenés, o sea, a mí me preocupa el día que no hablen más. Cuando hablen siempre vas a tener la mitad favor y la mitad en favor. ¿Qué se hace con esa plata que recauda el Consejo Federal? A nosotros nos llamó poderosamente la atención que sea invitado independiente de Chivilcoy, por ejemplo. A mí también. A mí, digamos, ¿ustedes no pensaron en ningún momento que podía haber algún otro elemento que pensara en eso? Sí, la política, por ejemplo. Ah, lo felicito porque usted es inteligente y como no podía ser de esa manera... ¿La política se mete en el fútbol? Si la dejás, sí. ¿Y en el caso independiente de Chivilcoy pasó? A la gente le cuesta decir que no cuando vuelve a invitar. Tiene la presión de la gente a traer y jugar. Porque el hincha te exige. Cuando te va mal, te respira. No hay más invitación. No hay más habitaciones. No hay más habitaciones. No hay más habitaciones. No hay más habitaciones. Gracias por ver el video.